Música Bienvenidos a este espacio de furtivos Les habla Francisco Yaguno Saludos a las personas que siguen Estas series de entrevistas por Youtube También nos encuentran como Furtivos Rock en Facebook Y Furtivos también en Youtube Y las plataformas de audio como Spotify, Evox, Amazon Music En el que sale el rock en vivo En la ciudad de Pachuca, Hidalgo Específicamente producido por Mango Records Seguimos la pista del rock independiente Y hoy nos visita Here Comes the Kraken Una enorme historia dentro De Dead Core Esta banda proveniente de Aguascalientes Formados en el 2007 Y se han convertido en todo Un referente nacional Ellos se van a presentar el próximo viernes 29 de septiembre En el Jardín Caníbal A partir de las 20 horas Y de bandas invitadas Pues unas bandotas Obesity y Monde Y bueno Estoy de plácemes Porque tengo aquí A Tetes en la línea El vocalista Y símbolo también De esta banda Here Comes the Kraken Tetes, bienvenido a esta entrevista Y muchas gracias por tu tiempo hermano Hermano, muchas gracias por la invitación Aquí estamos a la orden Saludos a cada vez de Aguascalientes Aquí Tetes de Here Comes the Kraken Bien, entonces Fíjate que yo ya había querido Crumbs the Kraken Aquí en Tlaxcala Aquí en el estado Desgraciadamente esa vez Pues no estabas Has tenido momentos Donde no has estado con la banda Y has regresado En aquel tiempo pues Cantó un vocalista Que les duró bien poquito Que fue Benja Les duró bien poquito A los Kraken Y pues la base ahí estaba ¿No? Pues Pero siempre se te extraña En la voz ¿No? Gracias Estas 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 cosas de que Entras y sales de la banda Has tenido Cuestiones personales Este No sé Trabajo ¿Qué ha pasado hermano? Mira Fíjate que Siempre Han sido dos veces Las que me he salido Y sí han sido situaciones Realmente personales La primera vez Pues es que la banda Yo estaba muy chiquillo O sea Te estábamos hablando Que yo empecé con Heard Compte Kraken Cuando tenía 18 años Y yo estaba Terminando mi carrera La carrera Pues estaba Estudiando ingeniería Y entonces Empezó a llegar Demasiada chamba Para Heard Compte Kraken Es que realmente El éxito de Heard Compte Kraken Fue O sea En cuanto se hizo la banda A los seis meses Ya había alcanzado Una popularidad muy grande En redes sociales Y ya exigían A la banda A tocar en muchos lados De la república Y empezamos con nuestra Primer gira en Europa Entonces el tiempo Ya no me daba Y me estaba faltando Mucho a clases Entonces llegó un punto En el que En el que ya estaba Con un deadline De que o le sigo O pierdo la carrera Entonces me salí La primera vez Para terminar la carrera Que fueron como dos años Que me faltaban Y en cuanto termino La carrera Regreso con ellos Posteriormente Duró hasta el 2015 Que me vuelvo a salir Pero ahí fue ya Un problema más Como interno De la banda Por decisiones Que se tomaban Que a lo mejor Yo no estaba de acuerdo También la banda Estaba creciendo Demasiado Y Entonces ya Ya tenían que tomarse Decisiones Como un poquito Más Este Concretas Y Y como es en conjunto Y pues a veces Si yo no estaba de acuerdo Pues la verdad A veces afectaba La forma de ver De forma de ver Este Las cosas Y entonces ya Yo salgo De la banda Y cuando regreso En el 2016 Con una nueva estructura Y la verdad Es que ya Esta nueva alineación Es como realmente Me siento cómodo Creo que se siente Hasta en los shows En donde La armonía De la banda Es totalmente diferente De la vibra Hasta las Las controversias En las que nos metíamos Todo eso Es una Ahorita una banda Muy sana Realmente muy madura Y que todos estamos En el mismo concepto En la misma idea Y en la misma meta ¿No? Estamos disfrutando mucho El Pues el El hacer esto Y pues haciendo Lo que más nos gusta ¿No? Estamos ahorita ya Celebrando 15 años De Hitcoms de Kraken Muy emocionados La verdad Ha sido un exitazo Esta gira A lo largo de este año Y pues ya estamos En la segunda etapa Para cerrar Con todo lo que se merece Este 15 aniversario Claro Hablabas de Pues de los momentos Primigenios De Hitcoms de Kraken Pues que fue Una banda en ascenso Totalmente Sigue siendo Una banda en ascenso Y llegó a ser Ha llegado a ser Una de las representantes Y de las Mejores bandas Que ha habido En la historia De México ¿No? Esto pues Se me hace que Fue algo inesperado Para ustedes Y creo que sigue Siéndolo Tal vez Por su manera Natural de ser Me gusta mucho Cómo manejan Redes sociales Incluso Este Bueno Te sigo En todas Tus redes sociales Y Es que es divertidísimo Cómo lo manejan No sé Quién maneja Sus redes Si ustedes O tú propiamente Las Las Son súper divertidos Hasta cuando comentan Y trolean A otras páginas ¿No? Y es eso ¿No? Mira Antes No sé A mí me tocó Una época Donde el heavy metal Era muy solemne Llámese Death metal Llámese Black metal Doom Y que A veces Los personajes No se prestaban A hacer este tipo De bromas ¿No? A ti Comparándote Con Peña Nieto Este Tu Tu personalidad De ser Una persona Formal Si se puede decir Esa palabra Y contrastando Con tus gritos Que te conviertes En un dinosaurio De momento ¿No? Este Platícame de todo esto ¿Cómo te ha llevado Entre que al principio Te tiraban bullying Por decirte Poser ¿No? Por la costumbre De este De este Truismo ¿No? Dentro de Del heavy metal Subterráneo Underground Y hasta Los momentos Más sublimes Cuando Recuerdas El El concierto En Aguascalientes Que bueno Yo lo seguí Por Por Redes sociales Este La impresión De tu familia ¿No? Oye Estuvo fabuloso Pero si tienes Un montón De vistas Porque Propios O extraños No tienes que ser Seguidor Del metal Para que Te emocione Ese momento ¿No? Pero a ver Platícame Es que Tengo muchas ideas Y muchos Muchos momentos Chuscos Claro La de tu boda Cuando cantaste Walk Con una banda De norteña ¿No? De norteña Sí Podríamos mencionar ¿No? Pero ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno Sí Como tú comentas Yo siempre he sido Como una persona Muy auténtica En su forma de ser ¿No? Y es algo que A mí me gusta mucho Como sea transparente En mis redes sociales Para que la gente Realmente Me conozca Como soy Porque siento Porque siento Tengo más Que aportar Como realmente La esencia De mi personalidad A querer aparentar Que soy la persona Mala o ruda De una banda De death metal ¿No? Creo que Vivimos en una era En la que Las redes sociales Tienen que ser Un juego muy importante Para Para la carrera De una música O para un personal ¿No? Yo en lo personal Pues desde un principio Como tú comentas Batallé mucho Con el Con el aspecto De que me aceptara Mucho la escena Por la apariencia Que yo Que yo tenía ¿No? No era el estereotipo De un vocalista De una banda De metal Y obviamente Me lo fui ganando Realmente con el Performance de la banda Y con lo Que se fue Iba logrando Poco a poco ¿No? Y demostrar que no Por el aspecto físico Iba a tener Mayor credibilidad Que los Que los que Si tienen ¿No? Entonces Cuando ya me empecé A ganar el respeto De toda la La gente Y Y Me empezaron a aceptar Y gente Se empezaba a Identificar conmigo Entonces llegó un punto En el que dije ¿Sabes qué? Pues ya ahora sí Es el momento De ser yo Es el momento De mostrarle a la gente Que no está Que no está peleado Del ser Vocalista de una banda De metal Y ser una persona Realmente Totalmente opuesta A la vida diaria ¿No? Siempre me gusta Pues me gusta La fiesta Me gusta tener A los amigos Me gusta Otro tipo de música Siempre lo Lo he presumido En redes sociales De que ¿Saben qué? Ahora me gusta Esta canción De Luis Miguel Me gusta esto Y entonces Trato de De ser muy auténtico En eso Y mostrarlo En las redes sociales Tal y como soy Y todas esas cosas Que se ven en redes Se han dado De una manera Muy natural De que a veces Llega un norteño Y por ejemplo De ser un norteño Pues era fan Y le dijimos Una banda Una rola De metal Y echamos una De pantera En versión norteña Lo de mi mamá Que fue Ahora en el Concento de los 15 años En Aguascalientes Pues se dio De una manera Muy orgánica Mi hermana La grabó A escondidas Y realmente Su reacción Fue realmente Lo que fue Tal cual Y pues yo lo subí A TikTok Se hizo viral Y todo eso Entonces eso También creo que Me ha ayudado mucho Porque realmente La gente Siente una Una identidad Conmigo Y creo que Eso se agradece Bastante Porque cuando Voy a los shows O tengo un concierto Muchos chavos O mucha gente Se acerca conmigo Realmente a veces Hasta darme las gracias Porque Porque se sienten Identificados Con mi personalidad Y Y por lo transparente Que soy A veces me han dado Las gracias Porque a lo mejor Alguna Alguna de las cosas Que hago Los ha motivado A hacer A hacer cosas En su vida Entonces Eso me ha Me ha llenado De mucha satisfacción Y por eso Lo sigo haciendo Pues con mayor razón ¿No? Sí, qué padre Y bueno Las veces que Me he topado Con Hiccups La Kraken Y que no has ido contigo Has ido con Davis Y tus compañeros Por ejemplo Pues siempre atendiendo A toda la gente Como dices Sacándose fotografías A la prensa Nos han atendido Formidable Y en los comentarios Una entrevista anterior Que tuve con ustedes Presenciales Este Los comentarios dicen Siempre Muy humildes Siempre Están atendiendo Todas las personas Y eso se agradece Vámonos con La gira Que están haciendo De los 15 años Para que me platiques Un poquito ¿Cómo les ha ido? importantes ahí, lo que fue Monterrey, Ciudad de México, y Guadalajara y Aguascalientes, que fueron las fechas como más importantes, y en todas fueron llenos totales sold out, agregamos también a la gira, estuvimos en Zacatecas, estuvimos en Durango, estuvimos en bueno, vamos a estar ahora, no recuerdo bien algunas fechitas que se me están pasando por ahí, pero vamos a estar ahora en Pachuca este viernes, 29 de septiembre, que es la segunda etapa de la gira, es como la segunda etapa de la gira, vamos, lo que es Pachuca este viernes, el sábado estamos en Cuernavaca, y el domingo estamos en Texcoco, esas tres fechas nos van a estar acompañando invitados de lujo, está Obesity, una de las bandas de progresivo, metal progresivo más importantes ahorita de la escena emergente en el nacional, también se viene el Trap Metal de Monde, que es una propuesta bastante interesante, y un concepto realmente novedoso, y que le va a dar esa variedad y ese buen sabor al concierto, y se une también una banda colombiana de Cali, que se llama Nofe, que es una banda que tocamos con ellos en un festival ahí en Colombia, una banda como de metal core, buenísima, ahí en el punch, super latinoamericano, y una banda que realmente suena siempre super punchada para adelante, están de gira aquí en México, y ahí nos pidieron que si podían unirse a esta celebración, y si no soy claro, pues creo que es una buena propuesta que se puede, que puede darle, todavía hacerlo más redondo a este concierto, entonces son conciertos que realmente la van a, la gente la va a pasar bien desde el momento uno, o sea, son bandas realmente de calidad, que ya están rompiendo internacionalmente, y la están rompiendo hasta al nivel de con bandas internacionales, entonces la gente si llega temprano realmente va a ver un show redondo, completo, y va a salir super satisfecha, los shows de Here Come Se Craquen de los 15 años se han caracterizado porque son shows realmente de calidad, no son shows tan, tan, tan extensos, tan, tan cansados, de que, ay Dios mío, para ver a la banda estelar tiene uno que esperarse hasta la una de la mañana, o ya el sonido cansado, o sea, estos shows se han caracterizado por ser máximo tres bandas, las que van a ver, pero si van a ser tres bandas, son bandas de calidad, son bandas que realmente van a proponer y van a darle un plus al show, obviamente también los lugares que se escogieron para este, para esta gira han sido pues lugares que realmente que estén de, en las condiciones para que se pueda dar el sonido y el show que realmente queremos dar, estamos en el Jardín Caníbal este viernes en Pachuca, que es un, creo que es un lugar ahorita donde están haciendo los conciertos más importantes ahí en Pachuca, ahí con Mangos Production y la verdad se va a tener todo para dar un show de calidad, el sábado estamos en el Foro Pit, que es un bar ya legendario del Cuernavaca, en donde es chico, pero es un bar que tiene todas las condiciones perfectas para poder dar este show, y el domingo en Texcoco estamos en el Dupler que es un bar legendario ya de la escena de metal y hasta del rock pop y del funk, todas las bandas van ahí, entonces pues es garantía por tal tocar ahí en el Dupler, ya desde hace muchos años siempre vamos a ese lugar y siempre todo muy bien. Estamos muy, muy emocionados también porque se viene también el show de 15 años en León, en León, Guanajuato, que vamos a tocar en el foro para uno de los foros más importantes del país, que es un menú increíble, vamos, ese es el 15 de octubre, es domingo y luego estamos el siguiente fin de semana que creo que es 21 en Morelia, en el Cactus, también tenemos muchos años en ir a Morelia entonces estamos muy emocionados de regresar ahí y también vamos a Torreón, Coahuila, que también hace muchísimos años que no vamos y también se viene lo del Hell and Heaven que es un festival en el Hell and Heaven nosotros tocamos el día 3 de noviembre el viernes y cerramos el escenario New Blood entonces nos dio un muy buen horario creo que creo que es muy importante también para nosotros estar en ese festival y también se vienen cosas internacionales para este año que ahorita no podemos anunciar porque son las políticas de los festivales no anunciar hasta que el cartel salga pero les puedo adelantar que vamos a estar por ahí en Colombia y en Chile ya luego luego pueden checar ya en que festivales vamos a estar que padre que sigan los éxitos con Here Comes the Kraken ya vi su último sencillo está muy padre con este concepto de King of Fighters que se llama Terrified y un montón de vistas también ya en cuanto lo sacaron casi prácticamente lleva algunos días 4 o 5 días lo sacaron el 21 de septiembre si no me equivoco el jueves ya casi tirando la viernes lleva 3 días ya casi 4 de que sacamos Terrified y como tú comentas ya estaba moviendo muy bien el video muy buenos comentarios creo que en los comentarios que hay en YouTube y en redes sociales no he visto ni un comentario negativo la verdad creo que les gustó bastante la nueva propuesta esta de Terrified que realmente no es una canción muy death metal muy agresiva es una canción más bien como energética que siempre está como para arriba siempre está pues vibrosa medio punk medio hardcore hay un poquito sin blast beat sin dobles pedales entonces es algo como muy orgánico realmente muy sincero lo que propone Terrified que es un featuring con Loco Arriola un peleador de la UFC y también vocalista de Paiva una de las bandas de hardcore más importantes de Monterrey y la respuesta increíble esperemos que siga así y si no lo han visto chéquenlo ahí en YouTube o en todas las plataformas digitales que existen ahí pueden encontrar Terrified muy buen recibimiento y pues vamos a estarla estrenando justamente este fin de semana se estrena Terrified en vivo se estrena en Pachuca y pues vamos a estar tocándola en Cuernavaca Texcoco y en los shows que se vienen ah no que padre y bueno no se pierdan este show de Here Comes the Kraken allá en la próxima próximo viernes 29 de septiembre ya saben el lugar de siempre que es el Jardín Caníbal y unas bandas como Obesity como Monde me comentabas de la banda colombiana también va para Pachuca verdad si Pachuca va para Pachuca y para Cuernavaca Texcoco no van a tocar solamente en Pachuca y en y en Cuernavaca premio doble a las personas que vayan a este show y pues yo te agradezco Tetes mucho éxito para bueno yo no te puedo desear más éxito Here Comes the Kraken es un referente nacional y seguirá así y esperando pues que estos 15 años de Here Comes the Kraken se les reconozca y que el rock les pague lo que les debe muchísimas gracias te agradezco mucho esperemos que así sea y los esperamos pues estos shows es muy importante para nosotros que sigan yendo a los eventos de las bandas nacionales no olviden que yo sé que ahorita hay una saturación tremenda de conciertos en todo el país de bandas internacionales yo creo que nunca habíamos visto tanto movimiento en la vida de que bandas internacionales ya tocan en provincia o sea es increíble ya ver a un Crédito Lofield tocando en Cuernavaca un Crédito Lofield tocando en Sabios Potosí en Querétaro en Aguascalientes hasta ya sabes bandas que nunca te imaginaste tener ahora están pero eso es muy bueno digo también es un sueño hecho realidad pero también eso también está afectando mucho a las bandas nacionales porque obviamente el bolsillo no alcanza para todo y a veces pones prioridades dices sabes que a las bandas nacionales luego las veo por ahí y se apuesta más por la banda internacional pero obviamente si pueden hacer el esfuerzo no dejen morir a sus bandas nacionales y paguen un boleto porque realmente de ahí de ahí viven y subsisten las bandas entonces los esperamos y esperemos que pueden agir como se crean en esta segunda parte de la gira de 15 años y ahí nos vemos los esperamos saludos pases bonita tarde y un éxito en esta gira gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima Gracias.